Saludos amigos de San Quinceal, donde todo comienza, una jornada más del mundial, selecciones contentas, otras no tan alegres y continúan las sorpresas en este mundial, el día de hoy vamos a analizar la jornada completa y por supuesto, a dar nuestros favoritos para mañana. Gracias a ustedes por estar con nosotros, recordarles que estas entregas de los análisis del mundial ya trae a nuestra gente de Importadora Carolina, Importadora Carolina, con dos grandes tiendas, en Santo Domingo, una en el Distrito Nacional, que está ubicada en la calle 10, número 162 en el sector 24 de abril en el Distrito Nacional, y la otra en Santo Domingo Norte, allá en Villa Media, la calle Penetración, Plaza Bellavista, local, 5A, local, Plaza Buenavista Primera, así que, la gente a comprar y apoyar a Importadora Carolina, detida personalmente por nuestro amigo, el empresario Carlos Rodríguez. De una vez, vamos entonces, analizar los partidos de hoy, enfrentamos con un Marruecos que recibía a Croacia, Croacia, como todos saben, subcampeora del mundo, no pudo conseguir quizás el resultado esperado que todos pensábamos que era la victoria. Pero para hablar de eso, me acompaña, en esta ocasión, desde Costa Rica, no es un día festivo, no es un día de tristeza, el señor Marvin Casanova. Marvin, ¿tú pareces acerca de ese encuentro? Un partido bastante cerrado, con un Marruecos que mucha gente pensaba que no iba a darle la talla al equipo croata, pero cuando revisamos en línea por línea, vemos que realmente en la zona defensiva y en la zona de ataque es un país bastante competitivo. Y a mi gusto, a pesar del 0-0, uno de los mejores partidos que he visto de esta Copa Mundial. La verdad, tengo muchas expectativas de lo cerrado que va a ser este Grupo F. Siento que va a haber más de una sorpresa. Entonces, habrá que ver cómo resulta la siguiente jornada. Señor Santiago, saludarle también a usted y su parecer, que se estuvo madurando el día de hoy, dándole seguimiento a Luca Modric y a compañía. Así es, un saludo para ti, Marvin, y a todos los que nos ven acá en esta comisión, donde todo comienza. Croacia, que se esperaba mucho de esta selección en el día de hoy, en su grupo, no pudo ante una defensa o cosa como fuera de Marruecos y además también con la habilidad de su portero, Yacine Bunú, que es el portero del Sevilla. Y muchas de las oportunidades que tuvieron los croatas las atajó este portero y también lo mismo del lado marroquí, que tuvieron varios, pero se encontraron con un Dominic Livanovich que se lució en todo momento. Y así, un empate que para los de África vale como tres puntos. Así es, y un hombre que fue tendencia en el mundo completo, porque todo el mundo está centrado en el Mundial de Qatar, estamos hablando de Gonda, el hombre que hizo un tremendo partido ante Alemania, Alemania que está como principal favorito del señor Manuel Paredes, y que me dijo que no lo hiciera menos, pero tengo que mencionarlo, Manuel Paredes, es tu favorito principal. Lo mismo si Brasil 10 de mañana, me pueden hacer mi merda porque Brasil es mi principal candidato. Pero para hablar de ese partido, un gol anulado para la selección de Alemania, también un handik en contra. Marvin, ¿qué te pareció la participación del equipo Nipón? Un partidazo también, realmente el juego que nos regalaron Alemania y Japón, un ida y vuelta que muy pocas personas esperaban. Creo que Japón, al igual que Arabia contra Argentina, supo aguantar su primer tiempo, y supo atacar en el segundo con lo que ocupaban hacerlo, ¿verdad? Y un Manuel Neuer, que hasta el momento del gol, creo que no había tocado casi ninguna situación de peligro, cuando en dos pelotas tuvo que atajar ahí, recibir la primera notación, y la segunda notación muy similar también. Yo realmente siento que esta victoria de Japón va a ponerle una velita a este grupo. Pensé que no iba a estar tan cerrado como aspira a que va a ser. Hay que ver si Japón ganándole a Costa Rica o Alemania ganándole a España, ¿cómo llegaremos al cierre de este grupo? Está complicada la situación. Señor Santiago, ¿qué le faltó a la selección de Autónoma para conseguir la victoria? ¿Por qué se quedaron tan golpes? Ojo, es que se encontraron con esa defensa japonesa, pues hacia ahí que salieron con todo, después de ese gol de Inca y Gundogan, con el que se pusieron en ventaja. Y además, esas atajadas de Shuichi Gonda, incluyendo cuatro en una misma secuencia, de verdad que le dio esa chispa al conjunto de Moriyasu, y supieron aguantar a los teutones. Y ojo, que Gonda juega ayer en el fútbol japonés en el Shimizu S-Pulse, y de verdad que increíble lo que hizo. Y los jugadores también fueron así muy bonitos, por cierto. Fitsu Doan, y después para la verdad Takuma Asano. De verdad una victoria súper, súper importante para el conjunto japonés, que como le decía a algunos ahí, que sacaron su Saiyajin interior. Así es, un partido bastante complicado. Ya entonces, adentrándonos al siguiente partido, España, Papulea, como usted quiera llamarlo en la selección de Costa Rica, yo me incluyo entre lo que se le cayó en los pronósticos, porque ayer dijo esa selección empate, en el análisis que hicimos, basándonos en que lo Navas, pero Navas no paga solo. Hay centrales, hay mediocampistas, hay delanteros, pero hoy el equipo, dirigido por los profesores, no estuvo a la altura de esta cifra mundialista. Pero para realizar ese encuentro, sin llorar, tenemos al señor Marvin. ¿Qué pasó con Costa Rica? Y si mucha gente dice que España todavía no está a la altura, porque tiene muchos jugadores de desarrollo, otros que no son regulares de sus clubes, pero hoy funcionó el equipo de Luis Enrique. Bueno, antes de hablar de eso, nada más hacer una acotación, Sushi Gonda, el portero de Japón, es un equipo que va a jugar en la segunda edición japonesa la próxima temporada. Es interesante, parece una gran ganga en el mercado. Ahora hablando de lo de Costa Rica, terrible. La palabra es terrible por donde usted lo vea. La peor goleada que había conseguido Costa Rica fue hace 50 años, un 7-0 contra México. Pasaron 50 años para que eso sucediera. Primera vez que sucede en la era profesional. Costa Rica, en Brasil y en Rusia, recibió 7 goles en los dos torneos juntos. Hoy se come 7 en un solo partido. En la eliminatoria recibieron 8 goles. Hoy se comieron 7. Y esa fue la clave. Hoy lo que mejor teníamos era la defensa, y hoy la defensa no se encontró. Errores, garrafales en las primeras anotaciones y un desánimo terrible para el segundo tiempo. ¿Y Keylor Navas? Nada que objetarle a Keylor Navas, el mejor portero en nuestra historia. Hoy simplemente no fue su partido. 15 años atajando al más alto nivel. Y hoy, por cuestiones de la vida, 7 goles. Que yo te sumí franco. Yo había dicho en la previa que yo no creía que Costa Rica fuera capaz de ganar la España, pero jamás se imaginó un 7 a 0. Esto es el mayor ridículo de la historia del fútbol de Costa Rica, y es la verdad. Mucha gente dice, no, pero Panamá se llevó 6 hace 4 años, pero Costa Rica cuando fue a Italia 90, mira, Costa Rica no es un equipo nuevo en mundiales. Esa es su sexta participación, no puedes llevarte 7 goles por más España que sea. Ahora bien, hablamos de España. Esa no es la mejor selección del mundial. España no es la mejor selección del mundial. Entonces, ¿qué tan mal lo hizo Costa Rica para recibir esos 7 goles? Excusas no hay. No hay una forma de decir con X o Y razón, simplemente hoy no hubo actitud, no hubo fuerza, no hubo ganas de jugar, no hubo amor, y por ende es el mayor ridículo histórico que puede haber recibido el fútbol de Costa Rica en ese momento. Complicado, complicado ese escenario entonces. Vamos entonces a pasar una vez para aprovechar el tiempo al siguiente partido. el juego más entretenido justo en Alemania del día de hoy, donde Bélgica se midió ante una selección canadiense, que para mí, el próximo patrino es que va a dar agua a beber, pero se le mostró, se le impactó a una selección europea con grandes jugadores, y que todavía se puede trabajar muchas cosas con ese mismo núcleo que vimos en las eliminatorias. Gaby, ¿qué te pareció este encuentro entre los representativos de Bélgica y Canadá? Pero si es, brevemente, antes de pasar ese partido, decir que, y con alguien que me corrijamos adelante, que Costa Rica en este partido no tuvo ni un solo tiro a portería en todo el encuentro, en todo el encuentro. Y desviado. Nada, absolutamente nada. Y ahora sí, pasando al partido de Bélgica y Canadá. El Canadá que empezó muy bien ahí, acasicolando a los Bergas, hasta en una tuvieron un penal ahí que, muy mal cobrado, por cierto, por Alfonso Davis, ahí le salió fácil al antiguo Courtois. Courtois que se lució hoy con varias atajadas espectaculares, a Davis, a Jonathan Davis, a todos esos jugadores, incluyendo al amigo suyo, de Stephen Ostatio, que también estuvo viendo acción ahí. Pero, también, también otro dato interesante, un récord, John Herman, el entrenador de Canadá, se convierte primero en dirigir primero a una selección femenina en un mundial que fue con su Azelanda y ahora a una masculina que fue en el caso de la selección canadiense. Bélgica al final se impone por la mínima con un gol de Michi Batshuayic y por más que intentó aumentar esa ventaja, la defensa canadiense aguantó con todo. Vamos entonces a escuchar el análisis de Mali acerca de este encuentro y la victoria de la selección de Bélgica ante una representante de nuestra congregación de Canadá, la Complecana. Una digna participación a mi de Canadá fueron veintidós llegadas que tuvo Canadá siete de ellas durante los primeros diez minutos el asunto es que esas veintidós llegadas solo tres convirtieron en remates a Marco Alfonso Davis creo que por primera vez siento que la presión le ganó en ese coro de penal muy mal lanzado como bien Gabriel lo mencionaba me dolería mucho si esta Canadá no clasifica segunda ronda porque me parece que es probablemente la mejor representación de la CONCACAF que tenemos en este momento hay que ver cómo le da contra Croacia tengo muchas expectativas y confío en que Canadá realmente puede dar el paso y vamos a ver la verdad es que ese primer partido se vieron bien siento yo que hemos un gran fútbol entonces yo siento que si puede lograrlo más adelante complicada complicada la situación vamos entonces a pasar el momento que la gente espera nosotros damos nuestros favoritos para el día de mañana y recordarte que esta información ya gracias a los amigos de Cordabora Carolina con dos grandes tiendas en toda la capital hay una ubicada en el distrito nacional en mayo calle número 10 sector 24 repetimos número 162 si usted es Santo Domingo Norte eso es Villa para allá de Big Marvin a comer chicharrón y eso es en la calle Penestación en Buenavista Plaza de Buenavista Primera local 5A ahí está Importadora Carolina vamos entonces con los pronósticos para el día de mañana yo sé que David no quiere dar pronóstico ayer vayamos hoy no vayamos en algunos pero quién hay que dar vamos con Suiza y Camerún Mario Suiza y Camerún para ti yo en ese voy con un empate para Suiza Camerún Gaby para mí va a quedar el empate también a mí me gusta Suiza para ganar con la partidos complicados que suena fácil pero es complicado Costa Rica se mide a Corea del Sur Gaby para ti Uruguay para mí lo gana la Garra Charrua para ti Mar Uruguay lo gana yo lo voy a contar es una de mis selecciones favoritas pero Manu existe los de favoritos y yo creo que van a tener un camino portuoso a entrar entonces Portugal gana vamos con el bicho mañana ojalá Portugal lo logre y que Cristiano sea el primer jugador en lograr cinco goles en una en diferentes ediciones mundialistas Gaby Portugal lo gana pero sufrido Portugal lo gana también estoy de acuerdo contigo sufrido Brasil ante su seminal de serie partido complicado es fácil Manu ¿quién te quedas? 10-50 mira yo voy con Brasil pero le pongo un gran riesgo muy grande a Serbia yo creo que Serbia va a ser el segundo en este grupo y si Serbia logra conjugar a todas sus figuras puede que le saque una sorpresa a Brasil pero mi resultado va a favor de Brasil en este momento Santiago lo dejo en parte empate no lo dejo tan descabellado la verdad la verdad porque Serbia siempre se ha caracterizado por ser como una piedra dentro de un zapato para varias selecciones grandes a la igual que Luisa me quedo con Brasil para ganar con la mínima partido sufrido pero creo que Brasil debe ganar para ti de mañana no sé si tienen algún dato extra que aportar no de mi parte no estamos animados para lo que viene buenos partidos del día de mañana vamos a ver qué sucede bueno entonces qué sucede finalmente invita a la gente a seguir las redes sociales y explícale en Patreon así es nos pueden encontrar en las redes tanto en Twitter Instagram TikTok como arroba saque inicial RD y para los que quieran hacer un aporte monetario para mejorar el contenido el link de Patreon está en la descripción abajo bueno agradecerle a Mavi desde Costa Rica esperamos tenerlos pronto por acá el señor Santiago acá en República Dominicana y Joel Sánchez esto ha sido un placer estar con ustedes en saque inicial donde todo comienza ¡Suscríbete al canal!